Muy buenas gente, estamos con un boss El cual todavía no había hecho y me he dicho, venga, del tirón Ahora que hay que aprovechar estos momentos así en los que no se pete el juego Así que va a ser mi primera vez El boss está como 100 puntos por encima de mi nivel Así que voy a sufrir un poquito Vamos a ir con cuidado porque no le tengo controlado Vale No le tengo controlado los ataques Vale, voy a... muy bien Así que... A ver, a ver, a ver Cálmense, cálmense, ¿eh? Bueno, a veces los dases y las magias las hace un poquito rarunas, ¿eh? Vale, ese ataque es un poquito en área Lo hace como barriendo hacia el lateral ¿Ves? Ese reto Vale, pillo desde atrás, bien Voy a darle a mis compis esquivas A la vez que le damos cañita a Almenda Voy para atrás Me acerco Lo golpeamos ahí con la esquiva Barri, buenísima Barri de nuevo No, ha sido un poco raro Me ha atacado y ha sido un poco rarito ahí Ahora sí Vale, buenísima Sabiendo cuando me ataca No hay problema Vamos a darle a la duro Con los ataques cargados ya Eh... Iba a decir, digo Me ha dejado A un golpe, literal Pero no me ha dado tiempo Me ha reventado No, no Venga, por mil Que estoy alejado del boss Vale, el primer El primer intento Ha sido toma de contacto Al menos para mí Que es la primera vez que lo hago Y vamos a pillar O sea, yo voy aquí Con déficit de vida Déficit de... De todo De nivel Me supera Pues eso, en 100 puntos largos Con lo cual Yo voy a sufrir Pero, pero Vamos a hacerlo bien Eh, ¿qué haces, loco? Nada más empezar así Con ese cariño Entramos Vamos a... Vamos a enseñarle White Thunder Es lo que es Pillar Porque vamos a pillar Venga, vamos Vale El primer ataque Lo hace cercano Para arriba Ahí Vale Hace un combo de 3 Bueno, alejate Que te has quedado Como pillado Buenísima Venga Vamos a ir espameando Ahí Ojo Me equivoca de tecla No pasa nada Me curo Lo de... En serio Lo de... El primer dash Que lo haga un poquito A donde le salgan las narices Tú apuntas para un lado Andas Vale Esos tíos se atacan Ok Eh, toma Trapoteanda Pues no voy a pillar aquí Vale Porque cuando llevemos A mitad de vida Se ponen intensitos Salda aquí Vale Zona Vale He hecho un parry Pero mirando a la contrario Eso está bastante bien Siempre es curiosote Vale Cuidado ahí No La madre que le parió Al dash Que la hace donde quiere Pero por qué Si estamos mirando bien Al dash Vale Se pone intensa la cosa ¿Dónde están los tíos? ¿Sí? Seguimos Vale Cálmense Cálmense Pero por qué Me hace siempre El dash Al mismo lado A ver Eh, tomate una potita Que lo de que esté yo Solo vivo Es por algo en especial ¿Veis? Os alejáis del boss Salvo a uno Salvo al otro No te muevo mucho Aguanta Venga Entre los dos Es salvante Perfecto Nada Ya soy yo el salvador Venga A ver si lo lío Otro por aquí Vale Otro poti por aquí Eh Corre por allá Vale Activamos esto Venga Vamos a darle un poquito Cuidado Dale ahora Vale A ver Yo le salvo Tú atrás Ahí Eh Con cuidado Perfecto Buenísima Y bien hecho Vamos 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 Venga Vamos Que le quedo La mitad de la vida Ahí le he dado No sé si le he dado Ahí Venga Va Es que son Un poquito pesados What Ataque a distancia Loco Pues nos ha dado bien Venga Vamos Vamos Aguantar ahora Aguantar ahora Dale duro Dale duro No te ok No te ok No te ok No sé cómo me he salvado No te iba a engañar Mira ¿Ves? Voy andando Por lo Y va a hacer El da Para el otro Es que no lo entiendo Vale Esto Da pillo Aquí pillo Uf Vale Vamos a darle Con los gases Vale Me ha hecho El Quita El Este objetivo Calma 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 Aquí pillamos No lo sé Vale Estamos bien Estamos bien Es que No me hace el par No me lo pilla Vale Ahora me ha pillado A mí Yo me alejo No Lárgate 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 Voy yo contigo ¿Ves? Yo me alejo A una esquinita Y esperemos Vale Bien Los dos arriba Vale Vale Hecho parry Perfecto No te muevas No te muevas Ven aquí Vale parry Le damos Vamos que acabamos Con él Vale Voy a activar el 4 La ulti ¿Dónde estás? Bueno Como no acabemos con él Nos funde Como no acabemos con él Nos funde Nos funde ¿Eh? Darle 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 Vámonos Subimos de nivel A tope Increible Vale Ha costado Ha costado Ha sufrido Muy sufrido Pero teniendo en cuenta mi nivel Mientras más Vámonos niño Vámonos Vámonos Let's go Uh Qué sufrimiento Qué bonitas Bueno gente Pues desde la taberna Me despido Ha estado interesante La batallita de hoy Ole Ole Ya volveremos con más